Son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social www.suceso.cl Es presentado por Nuevos Héroes, 10 años reconociendo lo mejor de los chilenos. Nueva colección Primavera-Verano en el arte de vestir. Presenta Noticias AM en Pingüino Multimedia. Muy buenos días, gusto de saludarlos. Bienvenidos, bienvenidas a las noticias acá en Pingüino Radio en este día 15 de noviembre, día viernes. Hoy día saludamos a Alberto, nuestro brazo por supuesto, todos los Albertos, todos los Betos, que lo pasen bien. Vamos a revisar todas las informaciones que hemos preparado para ustedes y que han recopilado nuestros colegas, periodistas móviles y reporteros para llevarles todos los antecedentes en esta edición. Dos horas vamos a estar con ustedes prácticamente para informarles de todo lo que ha ocurrido en nuestra región de Magallanes. Estamos viviendo la jornada número 319, faltando 46 días para que culmine el año 2019. Hoy es la Organización Mundial de la Salud, es el Día Mundial sin Alcohol. Día viernes, va a ser difícil que algunas personas tomen en cuenta este día. Es un negocio el tema del alcohol también. Así que, ojalá, ojalá que se tome en cuenta este día importante también. Día Mundial sin Alcohol. Comenzamos las noticias acá en Pingüino Radio. Estos son los titulares. Familias de trabajador quemado grave busca justicia. La pareja del afectado llegó hasta el juzgado de garantía para presentar la acción judicial. Alumnos del deseo contar y se tomaron salas de clase e incendiaron papeles en una mesa. La situación obligó a suspender la clase. En libertad cumplida sanción, chofer de búsqueda atropelló a pasajeras de 89 años en el interior de las vías del Hospital Regional, que lamentablemente le causó la muerte. 95.3 en FM y 590 en AM. Estás en sintonía de tu emisora de siempre. Pingüino Radio. Siete de la mañana con cinco minutos. Vamos al tiempo. Don Juan Villarroel, buenos días. Hola, muy buen día. ¿Cómo anda todo por allí? Todo bien. Tranquilo. Así es. Eso es bueno. ¿Ocho grados me dice acá? Efectivamente, sí. Ocho grados. ¿Cuánto se pronostica de máxima para hoy? 12 a 13 grados aproximadamente. Ya. ¿Y en viento? En cuanto a viento, no vamos a tener viento débil. Prácticamente hacia la noche es probable que pueda aumentar un poquito el viento. Ya. Pero en general vamos a tener un día con viento débil. Harta precipitación ayer y sigue la nubosidad sobre el continente igual. Sí, mantenemos como condición sinóptica acá sobre la región la presencia del sistema frontal y asociado a eso vamos a mantenernos bajo el cielo nubulado durante todo el día prácticamente. Ya. Se espera también que tengamos chubascos durante todo el transcurso del día. Es probable que en la mañana esta condición de precipitación se pueda dar de forma más continua hasta antes del mediodía. Y esa misma condición, digamos, va a ser similar para las otras ciudades de la región. Ya. Digo, Natales, Porvenir, el sector de William también. Ya, o sea, prácticamente en toda la región vamos a tener precipitaciones. Sí, pero como había dicho, precipitaciones débiles. Ya. Sí, precipitaciones débiles. No va a ser, digamos, con el grado, digamos, de intensidad que se presentó el día de ayer. Va a ser algo más débil. Ya. ¿Cómo se observa mañana y el domingo? Eh, bueno, este sistema frontal se presenta durante el transcurso del día, hacia la noche y ya vamos quedando bajo una condición postfrontal, digamos, después de las seis de la tarde incluso, eh, y empieza a ingresar un nuevo sistema frontal durante horas de la madrugada. Y ahí esperamos que, que nos mantengamos con cielo nubulado el día sábado y se puedan dar precipitaciones también tipo chubascos durante horas de la tarde. ¿Aumento de viento? Aumento de viento, efectivamente, con rachas de hasta 60 kilómetros por hora. Una mínima de 6 grados y una máxima de 14. Eso para mañana sábado. Eso para mañana sábado. Bueno, 60 para nosotros no es tanto tampoco. No, no, en general los próximos cinco días no se esperan intensidad de rachas, digamos, con intensidad sobre los 60 kilómetros por hora. Ya. Ya, bueno. Eh, mañana me dijo las, las tremas. Eh, mínima 6 y máxima 14. Ah, ok, ya. Perfecto. Sí. Juan Villarreal, buen descanso, buen fin de semana. Muchas gracias. Que te vaya bien. Igualmente. Chao, chao, hasta luego. Ahí estaba el pronóstico del tiempo, 7 de la mañana con 8 minutos. Pingüino Radio, la más potente, la más escuchada. Somos la primera sintonía en la Patagonia. Ya, las 7 con 8. A ver, nosotros nos podemos monitorear acá, pero a ver si algún auditor nos puede decir si estamos en AM. Porque, como no podemos monitorear acá nosotros, porque las antenas no funcionan bien acá dentro. Entonces, a ver si alguien nos pasa el ratito de si estamos en AM. ¿Ya? Ya nos comienzan a llegar los WhatsApp también respecto de la reunión anoche del Parlamento. Vamos a lo que trae la edición número 4132 del diario El Pingüino. Padres e hijos ebrios agreden a carabineros tras larga persecución. Gracias a quien nos llamó, nos dice que estamos bien en AM. Perfecto, muchas gracias. La página 36 trae la información de este titular. Básquetbolistas magallánicas logran victoria sobre Santa Cruz y se colgaron medallas de bronce en los Juegos de la Araucanía. Independiente de la buena presentación de las chicas del básquetbol, Magallanes quedó antepenúltimo en los Juegos de la Araucanía. Antepenúltimo. No hay caso. Creo que el mejor lugar que ha tenido Magallanes alguna vez en la Araucanía ha sido quinto en el general. Antepenúltimo ahora. Rubro Automotriz bajó hasta un 30% de sus ventas y advierte que crisis del sector se extendería hasta el 2020 en cuanto a economía regional. Puntarenense marcharon ayer en el recuerdo del comunero Mapuche Camilo Catrillanca. Hubo manifestaciones. Más de 400 horas diarias se pierden en cada CEFAM tras paro de 18 días, salud primaria. Magallánicos demuestran apoyo en cambio de fecha de PSU, que fue cambiada para el 6 y 7 de enero, lunes y martes. Alumnos se tomaron sal y prendieron fuego en una mesa en el Neseo Contardi. Municipios de Magallanes se suman a consulta ciudadana el 7 de diciembre. El presidente de la ANFA, la ANFA es la Asociación Nacional de Fútbol Amateur, criticó a Cores por no aprobar recursos para Nacional, Justo Álvarez. Y en fotografía principal de la Agencia 1, partidos políticos llegan a acuerdo con nueva constitución o por nueva constitución. En una maratónica jornada se llegó a un histórico acuerdo de los partidos políticos para establecer mecanismos, entre ellos dos previsitos, para una nueva carta fundamental. El Partido Comunista se arrestó de participar. El anuncio se realizó a las 2 de la mañana con 23 minutos de la madrugada de hoy. Increíble cómo se pusieron de acuerdo. Ojalá que con esto pare todo también. Especialmente lo que es las manifestaciones agresivas que hay por estos días. Eso es lo que trae la edición de hoy del diario El Pingüino. Informaciones minuto a minuto y la entretención permanente para nuestros amigos auditores. Eso es Pingüino Radio. Me dicen, no podía empezar el día diciendo que es San Viernes y es el día sin alcohol. No se puede. Bueno, pero yo no inventé el día sin alcohol. No lo inventé yo. Vamos, ¿qué es lo que trae el diario La Estrella de Chiloé? 7 con 12. Preocupación entre familias por la instalación de antenas de telecomunicaciones en sus barrios. Vecinos alegan que empresas no les informaron de la medida. Temen que baje la plusvalía de sus propiedades en Mercón y Castro Alto. Castro se bebara con todo para levantar la Copa del Campeonato Regional ANFA. Parquimetrero sufrió grave lesión tras ser atacado por un vecino en Ancud. En fotografía principal, Kaylen encuesta busca establecer número de casas donde el agua aún sale turbia. La medición determinará si se extiende la prohibición de su consumo. Informalizan por estupro a profesor de establecimiento Chilote. Es lo que trae el diario La Estrella de Chiloé. Estás escuchando Pingüino Radio, la radio que más informa en la región. La 7 con 13. Un balazo, un balazo a la M. Beso, gracias. AM y FM me dicen que están saliendo 10 puntos. ¿Ya? Buen día, Jorge. Sí, si están en AM, Jorge. Está saliendo excelente. Gracias. Gracias, gracias. ¿Qué es lo que trae el resumen policial? Un curso asiste a agentes judiciales y de fuerzas de seguridad en pautas para prevenir el estrés. El curso se desarrolla entre hoy y mañana con agentes de la justicia y de fuerzas de seguridad a fin de aportarles pautas y herramientas para combatir el estrés que surge del impacto emocional de trabajar en permanentes situaciones de conflicto. ¿Cómo estarán los estrés de los carabineros? O sea, una pregunta nomás, ¿no? Volcó un hombre que viajaba a San Sebastián, pero resultó ileso. El accidente se produjo en la tarde de ayer en la zona de Río Chico, pasando el sector de La Balanza al norte de la ciudad de Río Grande. Una inspectora de tránsito resultó lesionada en un ojo por un piedrazo recibido en el móvil durante el control de tránsito en Ushuaia. Y bajo hizo por homicidio el ladrón que dio un puñetazo a un anciano para robarle y lo mató. Eso es lo que trae la edición de hoy del diario El Resumen Policial de Río Grande de Ushuaia. Diario, radio, televisión y página web. Esto es parte de la multimedia más grande de la Patagonia chileno-argentina. A partir de este momento, usted quedará informado con Pingüino Multimedia. Vaquitas, vaquitas por el sector de Santa Juana. Ahora me dicen, el Día Internacional sin alcohol es solamente hasta las 12 de la noche. Hay que buscarle el ajuste, ¿no? Claro. Anoche a las 3 de la mañana y aún trabajaban los políticos y no bajaron la dieta parlamentaria. Ese es un tema que se está esperando igual, ¿ah? En la nueva Constitución se olvidarán de las AFP, sueldos mínimos, jubilación, etc. Esto es las 40 horas de trabajo y la nueva Constitución pasó al segundo o quizás último plano, lo que era lo más importante. Parte de los comentarios de nuestros auditores. Vamos a las noticias cuando ya son las 7 de la mañana con 16 minutos. La familia del trabajador quemado, grave, busca justicia. La pareja del afectado llegó hasta el juzgado de garantía para presentar una acción judicial. Jorge Jovano, de hecho, nos trae el informe. Hasta el juzgado de garantía de Punta Arenas llegó la pareja del trabajador de la cervecería Austral, que sufrió graves quemaduras, presentando una querella criminal en representación de sus dos hijas, de dos y seis años. El hecho se registró el pasado 8 de noviembre al interior de las instalaciones de la cervecería, en circunstancias que Augusto Eduardo González Chihuay, operador de filtro, se encontraba trabajando en dicho establecimiento. En la acción judicial se señala que a esa hora se encontraba realizando funciones de saneado en un contenedor de agua caliente, en donde, sin haber recibido la respectiva inducción de seguridad, al momento de verter un tarro con soda cáutica, este explotó, resbalando el contenido del recipiente, cayendo esta agua caliente mezclada con la soda cáutica en diferentes partes del cuerpo del trabajador. Producto de este grave accidente, González Chihuay, resultó con lesiones graves, consistentes en quemaduras en tórax, espalda, glúteos, brazo derecho, cabeza con pérdida de cuero cabelludo, cara, cuello y ambos ojos quemados, con compromiso de córnea. Que la empresa se haga responsable, en el sentido de que esto igual fue una alienigencia, porque no estaba el supervisor, ellos trabajaban solo, y porque la calidad de vida hoy en día de él no va a ser la misma, y porque con toda esta recuperación es larga y lenta, y eso, obvio que le perjudica a él, y esto es necesario para él, o sea, estamos luchando por eso, para él, porque se le vienen momentos muy difíciles. La gravedad está a la espera de un traslado a la ciudad de Santiago, y tiene un diagnóstico reservado, no tenemos mayor información de cómo puede evolucionar, porque cuando se producen este tipo de heridas, lo que pasa es que la evolución se va dando en el tiempo, entonces, obviamente que el pronóstico o el diagnóstico definitivo, y eso también lo señalamos nosotros en la querella, va a estar ya una vez de que este periodo de evolución médica se complete, y ahora estamos recién en una primera etapa de evolución médica, donde todavía no sabemos la magnitud de las lesiones, de hecho tiene comprometido un brazo, y no sabemos si esto va a poder mantener su brazo, lo va a perder, tampoco sabemos la situación de su vista, donde tiene un ojo que está muy, muy comprometido, y con el otro ve con una capacidad totalmente disminuida. Hasta el juzgado de garantía de Punta Arenas, llegó la pareja del trabajador de la cervecería Austral, que sufrió graves quemaduras, presentando una querella criminal, en representación de sus dos hijas, de 2 y 6 años. El hecho se registró el pasado 8 de noviembre, al interior de las instalaciones de la cervecería, en circunstancias que Augusto Eduardo González Chihuay, operador de filtro, se encontraba trabajando en dicho establecimiento. En la acción judicial se señala, que a esa hora se encontraba realizando funciones de saneado, en un contenedor de agua caliente, en donde, sin haber recibido la respectiva inducción de seguridad, al momento de verter un tarro con soda cáutica, este explotó, resbalando el contenido del recipiente, cayendo esta agua caliente, mezclada con la soda cáutica, en diferentes partes del cuerpo del trabajador. Producto de este grave accidente, González Chihuay, resultó con lesiones graves, consistentes en quemaduras en tórax, espalda, glúteos, brazo derecho, cabeza con pérdida de cuero cabelludo, cara, cuello, y ambos ojos quemados, con compromiso de córnea. Que la empresa se haga responsable, en el sentido de que, igual que una deligencia, porque no estaba el supervisor, ellos trabajaban solo. Ya, pues, parte de lo que presentaron el abogado con la pareja de esta persona. Sector Sodimac, vaquitas, precaución, me dicen, para los conductores, y que tengan cuidado, a siete de la mañana con veinte minutos. Estás escuchando, un completo informe noticioso, en la plataforma comunicacional, más importante de la Patagonia, chileno-argentina. El móvil de Pingüino Radio está llamando. Ya, pues, nos vamos a la avenida móvil con Cristian Tejo, Diego Álvarez en cámara. ¿Dónde están? Veo que están en el Cerro La Cruz a esta hora. ¿Cómo estás? Buen día. Así es, Jorge. Así estamos en el Cerro La Cruz, en este momento. Podemos mostrar cómo está la ciudad en este momento. Ahí está la calle Fañano, que da con calle Roca. Podemos ver que está totalmente tranquila la ciudad. De momento, tránsito tranquilo, expedito. Podemos ver por avenida España, en la parte alta de acá, de la ciudad. Se respira tranquilidad también, tras todo lo que pasó en la madrugada, desde Santiago, y podemos notar que se nota algo de paz, ya en la ciudad de Punta Arenas, con una jornada de día viernes que se viene por delante, Jorge. Sí, estamos observando ahí la tranquilidad de la ciudad de Punta Arenas a esta hora. Y eso que, yo no sé si los establecimientos vocacionales que estaban sin clase lo hacen. ¿En Don Bosco por lo menos vuelven al colegio hoy día los alumnos? ¿Retoman sus actividades normales a partir de hoy los alumnos del Don Bosco? No sé si los otros colegios salesianos harán lo mismo, pero por lo menos ese es el dato que tenemos. Ahí está pues. Gracias, Cristian Tejo, Diego Álvarez en cámara a esta hora, desde el Cerro Vela Cruz, 7, 23 minutos. Fue la noticia desde exteriores con nuestro móvil. Pingüino Radio, la noticia tal y como es. Todas las informaciones en la Plataforma Comunicacional de Magallanes. Pingüino Radio, la radio informativa. Radio informativa. Los empleados de servicios públicos, fiscales y municipales tienen todo el derecho a manifestarse, pero deberían tener la obligación de hacerlo después de sus horarios laborales. Me parece insólito que haya niños que se demoren años en dar una declaración de abuso sexual y que se la reprogramen. O bien dice mujeres víctimas de violencia que se deciden a denunciar y le cambian las horas de atención, sumado a todo lo burocrático. Complicado eso que una mujer se decida a denunciar y después con la demora capaz que se retracte también. Ya, vamos a otra noticia, porque un sujeto que tenía provisión de manejar fue sorprendido conduciendo ebrio luego de una persecución policial. El individuo junto a su padre agrevieron a dos carabineros. Cristian Tejo nos trae el informe. En la jornada del día jueves, cuando faltaban pocos minutos para las nueve de la mañana, carabineros fue alertado de la presencia de un vehículo marca Javas, que en el interior transportaba a cuatro personas y el conductor aparentemente se encontraba ebrio en la avenida Eduardo Frei Montal. En horas de esta mañana, dentro de los procedimientos habituales que realizan los carabineros de nuestra ciudad, transitando por la avenida Frei alrededor de las nueve de la mañana, fueron alertados por una ciudadana de un conductor que transitaba una camioneta con cuatro ocupantes en su interior, quien realizaba maniobras erráticas en la conducción, presumiblemente encontrándose este en estado de ebriedad. Por lo que carabineros, al fiscalizar este vehículo, este se da a la fuga, no obedece las señales realizadas por los carabineros para combinarlo a detenerse, huyendo por diferentes calles de la ciudad hasta que finalmente se detiene frente a un domicilio. Carabineros, apoyados por otro vehículo policial, inician la fiscalización, a la cual los dos sujetos, tanto el conductor como su acompañante, que finalmente resultaron ser padre e hijo, se opusieron tenazmente a la fiscalización, se resistieron en forma agresiva a la detención, agrediendo con golpes de pie y puño a un funcionario sexo masculino y a una mujer carabinera, resultando ambos con lesiones leves. A raíz de lo anterior, personal policial pudo identificar el vehículo, iniciando un seguimiento y luego de que el chofer evada una acción policial. Una vez que fueron alcanzados, pudieron ser identificados como el conductor, un joven de 23 años, que estaba acompañado de su padre, de más de 60 años. Resultó que el conductor de 23 años, tenía además del delito de conducción de estabilidad, tenía una orden judicial que impedía que este mando pudiera conducir por el periodo de dos años, lo que no acató, por lo tanto también fue detenido por desacato, por lo tanto que se le imputaron los tres delitos a él, digamos, conducción de estabilidad, desacato y maltrato de obra a carabineros de servicio. Como si esto fuera poco, el chofer no podía haber estado al volante, ya que tenía una orden judicial que le prohibía dicha situación, en donde finalmente todos los antecedentes fueron puestos a disposición de la fiscalía. Eso fue ayer, en la mañana, justamente nos informaban los auditores respecto de esta persecución que se realizó y que finalmente terminó ahí en la población Silva Enrique, ahí en la calle Los Salesianos. 7 con 27. Informaciones minuto a minuto y la entretención permanente para nuestros amigos auditores. Eso es Pingüino Radio. San José, María de Auxiliadora, clases normales, me dice. Hasta las 13. Ya, y me dicen que María de Auxiliadora se inzafa hasta la una de la tarde de aquí hasta fin de año. ¿Ya? Así que se retoman las actividades. Algunos amigos preocupados también porque es el día sin alcohol, pero me insiste que es hasta las 12 de la noche. ¿Ya? Comunicados también que nos llegan las clases viernes 15 de noviembre, dice acá. La comunidad educativa pastoral junto a Saludar Cordialmente informamos que acogiendo las indicaciones emanadas por parte de la Secretaría Regional Ministerial de Educación, hoy viernes 15 de noviembre las clases se reanudan en todos los niveles teniendo como horario de información el martes pasado en la página oficial de nuestro establecimiento y que aparece al final de este informativo. El cierre del establecimiento es programado a las 14.30. O sea, las clases son hasta las 13 horas. Esto es el Consejo de Coordinación Liceo San José nos informa respecto de ello. Y diversos actos y manifestaciones se realizaron ayer en todo el país al cumplirse un año del fallecimiento del comunero Mapuche Camilo Catrillanca. Punta Arenas no fue la excepción y hubo dos marchas la primera desde las 10 de la mañana que comenzó a agrupar diversos manifestantes en Diagonal Don Bosco. La actividad consideró un minuto de silencio por Catrillanca y también por la veintena de personas fallecidas en el estallido social. De la misma forma se prendieron velas que se instalaron en el fronte del edificio donde funciona la prefectura de Canabineros en Hualdo Seguel. Además, en el exterior de la prefectura dirigentes sindicales manifestaron su malestar por lo ocurrido hace un año con el comunero Mapuche. El presidente o la presidenta en este caso regional de la ANEF Doris Sandoval dijo que llamamos a un minuto de silencio por la muerte de Camilo Catrillanca pero además por todos los muertos que también hemos tenido en este movimiento social a manos a manos de las fuerzas represivas de militares y de las fuerzas especiales de carabineros. Además, aprovechamos de decir que rechazamos desde el fondo de nuestros corazones y de nuestra lucha las palabras del general González que llaman a incitar efectivamente al odio y a la impunidad. Él le ha dicho a sus carabineros que no va a seguir ningún procedimiento policial que sea cuestionado efectivamente por vulneración de derechos humanos. Le avisó que aunque lo obliguen no va a generar ninguna sanción cuando efectivamente se constituye una vulneración a esos mismos procedimientos policiales y eso es incitar al odio eso es incitar a la impunidad. Nosotros no nos hacemos cargo de esas palabras nosotros no nos hacemos cargo de la paz que propone Sebastián Piñera esta es nuestra paz conmemorar la memoria de nuestros caídos y caídas basta ya de represión contra el pueblo chileno basta ya dijo la presidenta de la ANEF durante la tarde de ayer se organizó un acto cultural en la plaza de los derechos humanos en Colón con Moria luego el acto cultural de los presentes continuaron una manifestación pacífica exigiendo soluciones concretas a las demandas sociales que aquejan a los chilenos y llamando al ejecutivo a realizar una asamblea constituyente para realizar el cambio de la constitución desde la céntrica esquina de Colón con Moria marcharon hacia la intendencia de Magallanes en cuyo exterior hubo algunos discursos y también algunas personas que se manifestaron afuera de la prefectura de la intendencia manifestaron que la marcha de la tarde organizada en honor al comunión se realizó de manera pacífica y que llegaron alrededor de unas 300 personas a ser parte de esta manifestación pingüino radio la más potente la más escuchada somos la primera sintonía en la Patagonia 7 de la mañana con 32 minutos vamos a hacer un alto cuando volvamos tenemos otras noticias preparadas para ustedes también entre ellas la situación que se vivió ya en el Liceo con Tardi y la reunión de los alcaldes para tener la disposición de una consulta ciudadana el próximo 7 de diciembre eso y otro tema cuando regresemos no se vaya gracias Noticias AM en Pingüino Multimedia es presentado por Nuevos Héroes 10 años reconociendo lo mejor de los chilenos nueva colección Primavera Verano en el arte de vestir Buscas la última tendencia en moda ya llegó la nueva colección Primavera Verano a el arte de vestir ven a conocer la nueva temporada de ropa y calzado para hombre mujer y niño visítanos en todas nuestras tiendas y zapaterías te esperamos en el arte de vestir y Kitec las mejores marcas en un mismo lugar ven a conocer nuestros locales Express Market de carnes natales aquí encontrarás deliciosas comidas preparadas listas para llevar y disfrutar en la tranquilidad de tu hogar también productos de elaboración propia como albóndigas milanesas hamburguesas preparadas con la mejor carne de la Patagonia todo esto y mucho más en Punta Arenas pasaje meteoro 252 entre Maipú y Angamos en Puerto Natales O'Higgins 599 síguenos en nuestras redes sociales facebook.com slash carnes natales y en instagram arroba carnes guión bajo natales entérate de nuestros descuentos y promociones que tenemos para ti carnes natales lo mejor de la Patagonia y prendido a la magia de los caminos encaja a los héroes reconocemos a esa gente que de forma desinteresada y anónima entrega lo mejor a la comunidad por ejemplo Tamara Andrade es camionera pero traslada una carga muy preciada alegría para las más de 300 personas que forman parte del club deportivo que fundó en Punta Arenas ella es una de nuestros tres finalistas a nuevos héroes conócelos y elige tu favorito en nuevoshéroes.cl participa para que sigamos encontrando héroes para Chile las cajas de compensación entidades de seguridad social son fiscalizadas por la superintendencia de seguridad social www.suceso.cl hijo tenemos que hablar has pensado que vas a hacer con tu futuro estás en la edad de entender que todos debemos cumplir ciertas tareas y obligaciones estudiar seguir una carrera hacer el servicio militar por ejemplo hacer el servicio obvio hijo motívate es una gran oportunidad puedes seguir una carrera militar y obtener beneficios motiva a tus hijos a cumplir con sus deberes y obligaciones motívalos a informarse del servicio militar para que se inscriban y postulen ministerio de defensa gobierno de Chile carnes pampa grande tiene para ustedes los mejores cortes regionales en vacuno fresco categoría B asado de tira punta paleta oso buco aletilla cazuela huesos con carne carne molida carne molida congelada esto y mucho más también tenemos abarrotes cecinas leña carbón bebidas vendemos carne de vacuno criado 100% a pasto avenida España 0480 esquina piloto pardo fono 61 232 4258 contamos con estacionamiento propio recuerde carnes pampa grande en el sector norte de la ciudad emprendedores micro y pequeños empresarios cercotec magallanes tiene para ti una amplia oferta programática de cursos talleres y seminarios para que estés siempre capacitado para más información visita nuestros centros de negocio cercotec en punta arenas puerto natales por venir y puerto williams o accede a www.cercotec.cl para revisar todas las capacitaciones que tenemos para ti además para conocer las actividades y todo el trabajo que hacemos en la región te invitamos a visitar nuestras redes sociales de cercotec magallanes en instagram facebook y twitter cercotec comprometido con los emprendimientos protagonistas en el crecimiento y desarrollo de magallanes desde 1897 en edelmag estamos preocupados por entregar un suministro eléctrico seguro y de calidad a todas las comunidades que atendemos por eso estamos creciendo y aumentando nuestra capacidad de abastecimiento para toda la región edelmag tenemos la energía al servicio de magallanes ya inauguramos nuestra nueva carnicería en el sector norte de la ciudad somos carne sur lo mejor en carnes precio y calidad todo lo encontrarás en un solo lugar si aquí en carne sur los más exquisitos cortes para preparar tu almuerzo o cena disfruta junto a tus amigos y familia de unas ricas carnes para la parrilla cortes de vacuno cerdo y pollo además contamos con una gran variedad de cecinas ven te estamos esperando carne sur estamos ubicados en ovejero esquina Cabo de Hornos noticias AM en pingüino multimedia es presentado por nuevos héroes 10 años reconociendo lo mejor de los chilenos nueva colección primavera verano en el arte de vestir 7 de la mañana con 38 minutos continuamos con ustedes gracias también por seguir en la sintonía de Pinguno Radio en esta jornada día viernes ya terminando esta semana la número 46 de este año y deseándole que tengan una buena jornada también que les vaya bien hoy día ¿cómo va a estar el tiempo? ¿va a seguir lloviendo? débilmente sí no tan intenso como ayer pero a seguir con las precipitaciones según el pronóstico del tiempo hoy día máxima 14 y ya para la tarde y mañana aumentar el viento hasta 60 kilómetros a la hora y seguirían las precipitaciones porque viene otro frente que que podría estar afectando también para el fin de semana eso es 6 la mínima 14 la máxima para hoy si usted no escuchó los titulares a las 7 se los repetimos estos son los titulares familia de trabajador quemado grave busca justicia la pareja del afectado llegó hasta el juzgado garantía para presentar una acción judicial alumno del liceo Juan Bautista con tarde se tomaron salas e incendieron papeles en una mesa situación que obligó a sorprender la clase y la libertad cumplirá sanción chofer de bus que atropelló una pasajera de 89 años en el interior de las vías del hospital regional y que lamentablemente le causó la bola el móvil de pingüino radio está llamando ya vamos a la unidad móvil cristian tejo diego álvarez opa que paisaje es ese cuéntame estamos en la entrada de alfeo lorca podemos ver acá estos dos vehículos que están en este lugar podemos notar también los restos de los neumáticos tienen que pasar completamente por arriba los vehículos que circulan por circunvalación con capitán Guillermo ya había sido parte de este lugar habían unos cinco seis autos la otra vez siete recuerdo que habíamos visto doce por el costado que da hacia hacia el estrecho y por el otro costado también habían cinco autos la otra vez en donde ahora están estos dos vehículos que son parte de este paisaje hoy día acá en la ciudad de Punta Arenas ahí tenemos este problema en donde van circulando los vehículos un bus que estaba pasando se levanta polvo también en ese lugar y ahí está la complicación en donde los vehículos tienen que subir a la vereda para poder avanzar en este lugar imagen de Jorge la polvadera que se termina levantando acá en donde podemos ver la maniobra que tienen que hacer los vehículos detrás estos estos incidentes que pasan en este lugar ¿cómo está? más o menos no, amigo con esto una vergüenza como destruyen su pueblo esta gente ya se ha hecho en el tiempo de manifestación una mala costumbre sí, porque mira, esto yo lo veía en Puerto Montt pero no acá yo estoy como un año acá nomás y yo lo encuentro que son monos nomás porque estos buenos no tienen pinta de nada esta fue una monería como están destruyendo al lado de su casa una hueá es porque no hay que hacer con esas hueás de autos viejos aquí la muni tenía que sacar esas hueás de ahí primero ahí no iban a tener muchas hueás que quemar no hay que hacer pedazos de la calle después ellos mismos van a ser que están pagando las hueás muy gente muy tonta ¿conse usted que con lo que pasó anoche con el acuerdo de los políticos debería calmarse ya un poco más la cosa? no, amigo la constitución es aparte esta hueá es desorden es gente que oye si yo he escuchado que ellos hacen manifestaciones porque los camioneros les faltó la vez pasada algo entonces no tiene nada que ver esto esta hueá es un desorden no es natural la gente tiene otra mentalidad loco esta hueá es algo sin nombre mira si ellos supieran yo creo que si le preguntan que la constitución no tienen ni idea no tienen ni idea porque hay gente ignorante el otro día le pregunté oye tú sabes lo que es la política bueno las políticas son los que están arriba no, amigo la política no es esa la política es muy diferente estudia un poco no sabes lo que es lo que es la política entonces esto lo veo feo mira imagínense humo en su propia casa echan a perder el camino uno tiene que andar pasando arriba de la solera la muni tiene que sacar esa hueá de chatarro y mandarle una buena multa de la calle de la esquina esos son los hueá que sacan la hueá de los autos viejos de repente ha pasado una desgracia más y ahí la junta vecina de arriba se pone chora porque nosotros nos complica para arriba en la noche imagínate yo mi hija viene a esperar el furgón para irse a la pesquera a la una de la mañana aquí da terror le pueden hacer algo su nombre Carlos Carlos Oliva muchas gracias que tengan buen día si espero amigo con esto ahí está también un automovilista que estaba en este lugar y haciendo sus descargos también acerca de esta situación que complica a los vecinos de la vía Alfredo Lorca Jorge a ver yo no sé si estoy mal pero acá lo que hay que hacer es llevar una pluma agarrar eso levantarla sacarla y listo ahora porque no se ha hecho no sé si es fácil lo que estoy diciendo o estoy equivocado ya pero esas carrocerías están hace rato ahí ya son las mismas carrocerías que han estado quemando uno dos tres cuatro días son distintas son distintas la otra eran siete los sacan todos los días me dice y siguen quemando nuevos de hecho el vehículo que se ve al fondo de un color dorado ni siquiera se alcanzó a carcomer la pintura ya estoy equivocado yo entonces lo que reclamaba ahí el vecino decía que son vehículos de chatarra que están lanzando a este lugar ahí al fondo se puede ver también que hay algunos vehículos que también reúnen esa particularidad y que al estar en este lugar son utilizados para para quema claro y ahí con todo ese montón de chatarra que había abandonado también tienen el combustible al lado ya gracias Cristian Diego buen día mejor el paisaje ahí y se vieron la feria el fin de semana la feria de la Lorca 746 ahí estábamos en contacto con la unidad móvil de pingüino radio fue la noticia desde exteriores con nuestro móvil pingüino radio la noticia tal y como es sí si no sí no mí no 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 yo no no Y alumnos del Liceo Juan Bautista Contardi se tomaron salas e incendiaron papeles en una mesa, situación que obligó a suspender las clases. Marcelo Suárez nos trae el informe. Durante la jornada de este jueves en el Liceo Juan Bautista Contardi, un grupo de estudiantes generó una manifestación al interior del establecimiento, situación que generó cierto grado de temor, entre otros escolares, luego que incluso un alumno prendió un papel al interior de una de las aulas. Cristian Rebeco, jefe de Educación de la Corporación Municipal de Punta Arenas, expresó enfatizando que nunca se ha negado el espacio al diálogo. Aumentar y fomentar el espacio del diálogo con los estudiantes, que ellos si quieren manifestar algún tipo de situación observada, empatizar con la causa del movimiento social, eso nosotros en ningún momento hemos prohibido que sea, sino que por el contrario, hemos hecho desde todas las formas posibles que ellos tengan un espacio de opinión. Pero aclaró Cristian Rebeco que cuando se trata de una acción que atenta contra el normal funcionamiento de un establecimiento educacional y atenta contra la seguridad del alumnado, se sanzonará a los estudiantes que tengan esas actitudes. Porque una cosa es la libertad para manifestarse, y otra cosa es generar temor o un desmán que es innecesario, más aún cuando el colegio da todas las facilidades. El jefe de Educación de la Cormupa señaló que fue una situación aislada y puntual que afectó a siete salas, donde algunos escolares gritaron consignas, pero que es importante no generar temor al resto de los estudiantes y respetar a los alumnos y las familias que envíen a sus hijos al colegio. Es una situación aislada y puntual donde un grupo de estudiantes toma esta decisión. Y te puedo dar garantía, porque en base a la conversación con apoderados se ha dicho, tenemos alumnos, el alumno trabajador, hay muchos alumnos que son bajo perfil, y ellos no van a enfrentar a compañeros que de pronto decían tomar esa decisión. Por eso meter a todos dentro de un mismo saco no me parece lo más adecuado, por el contrario. El jefe de Educación de la Cormupa, Cristian Rebeco, explicó que se determinó que se suspendiera la jornada en el establecimiento. En tanto, el resto de los colegios están funcionando con habitualidad y expresó que referente a esta situación puntual, se debe hacer la diferencia entre quienes atropellan los derechos de aquellos alumnos que quieran educarse. Y el proyecto de ley Aula Segura establece que en determinados casos se debe aplicar un procedimiento simple e inmediato de expulsión y cancelación de matrícula del estudiante involucrado. En situaciones como uso, posesión, tenencia, almacenaje de ciertos tipos de armas definida en la ley de control de armas, material de uso bérico y armas de fuego, municiones, explosivos de uso autorizados, instancias químicas usadas para fabricación de explosivos, artefactos incendiarios, explosivos de características similares, bombas. Ahora, esto no es ninguno de los casos, porque aquí el muchacho agarró un papel y lo prendió. Capaz que fue una humorada nomás, una chiquillada. Pero podría haber tenido consecuencias también, ¿verdad? 7.49. Informaciones minuto a minuto y la entretención permanente para nuestros amigos auditores. Eso es Pingüino Radio. 10 para las 8 y a libertad cumplirá sanción un chofer de un bus que atropelló a una pasajera de 89 años al interior de las vías de los hospitales que lamentablemente le causó la muerte. La jueza Mónica Mancilla leyó la sentencia de 300 días de presidio, pero con el beneficio de la revisión condicional de la pena firma en Carrena María por un año. Además de la suspensión de su licencia de conducir por dos años, esto al ser condenado como autor de un cuasi-delito de homicidio. Los hechos dan cuenta del 27 de febrero de este año, siendo las 8.30 de la mañana, en circunstancia que Alberto Bustamante Contreras conducía el bus de transporte público al interior de las vías del Hospital Clínico de Magallanes y fruto de una conducción no atenta, una conducción no atenta a las condiciones del tránsito, expone al riesgo del accidente a Teresa Segovia Villarzún, ya que, al reiniciar la marcha, sin advertir que la pasajera aún descendía del bus, perdió el equilibrio de su cuerpo cayendo sobre la calzada, quedando en la trayectoria del bus que conducía el imputado, siendo aplastada, lo que provocó que Teresa Segovia Villarzún, de 89 años, resultara con un traumatismo grave de extremidad inferior derecha, causándole finalmente la muerte. El acosado, al admitir su responsabilidad en el hecho, evitó una sanción mayor donde la Fiscalía pedía en principio 3 años de reclusión, finalmente, 300 días de presidio, un año de firma ante Gendarmería y la suspensión de licencia de conducir por 2 años. Pingüino Radio, la más potente, la más escuchada, somos la primera sintonía en la Patagonia. Actualidad, cultura, deportes, lo revisamos en este momento en Pingüino Radio. Y los alcaldes de Punta Arenas y Puerto Natales expresaron que existe toda la disposición para realizar una consulta ciudadana el próximo 7 de diciembre. ¿Cómo lo van a hacer? Porque el Servicio Electoral no facilitó los listados para ello. Marcelo Suárez nos trae el informe. En el marco de las consultas ciudadanas que prepara la Asociación Chilena de Municipalidades, los alcaldes de Punta Arenas y Puerto Natales, Claudio Radonich y Fernando Paredes respectivamente, expresaron la importancia respecto de esta convocatoria que permitirá, en definitiva, dilucidar las necesidades principales de la ciudadanía, sus prioridades y monitorear las demandas tras el estallido social. Hoy día, sintonizando con lo que quiere el país, a veces se tiende a pensar que cuando uno se habla de asamblea constituyente, se viene a la mente lo que pasó en Venezuela, que es una asamblea constituyente que se quedó después del proceso, que disolvió el parlamento, que disolvió el gobierno. No es esa la asamblea constituyente que estamos pensando acá en nuestro país. Entonces, la consulta que se va a hacer cuando hablemos de asamblea constituyente, va a ser una asamblea constituyente acotada. Lo importante y quiero recalcar, las municipalidades son facilitadoras que los vecinos se expresen. Y creo que si no ha estado por las municipalidades, hoy estaríamos en un problema gigante para el gobierno. Hoy estamos dando los instrumentos finalmente para que los vecinos que han marchado pacíficamente, también tengan una voz potente y que el mismo estándar de preguntas en Natalia y en Punta Arena, sea el mismo que tengamos en Narica, en Santiago, para que finalmente los vecinos de nuestro país se expresen en orden con responsabilidad. De acuerdo a lo expresado por el alcalde de Puerto Natales, Fernando Paredes, es no temerle a esta consulta y que la asamblea constituyente no tendrá un similar a lo sucedido en Venezuela, que es lo que asusta a una parte de la ciudadanía. Este proceso se diluye cuando termina el proceso, algo mixto como plantea el gobierno, si lo tiene que resolver el parlamento o una asamblea constituyente que esté compuesta por ciudadanos elegidos. Lo importante es que los municipios están disponibles para canalizar esta consulta, instancia que pretende generar un diálogo con participación de la comunidad, organizaciones sociales y los distintos poderes del Estado que se desarrollará el próximo 7 de diciembre. Noticias AM en Pingüino Multimedia es presentado por Nuevos Héroes, 10 años reconociendo lo mejor de los chilenos. Nueva colección Primavera-Verano en el arte de vestir. Dollar Beauty Stock, gran variedad de productos de belleza en todas las áreas. Las mejores marcas y los mejores precios los encuentra solo en nuestros locales. Somos una empresa 100% regional, con más de 35 años en la zona y creciendo día a día gracias a todos nuestros clientes. Los esperamos en nuestros cuatro locales. Casa Matriz, Errazuris, 564, Bories, 674, Mardones, 542, y en el módulo central de zona austral. Dollar Beauty Store, lo mejor que les puede pasar. Treasuris, there is one. Hola, el año pasado no sabía dónde estudiar, incluso iba a postular a otro lado, pero escuché un mensaje como este y llamé, y adivinen quién me contestó, un alumno real de Santo Tomás. Y ahora te toca a ti preguntar. ¿Dónde puedo matricularme? ¿Cuáles son los horarios? Te esperamos en nuestros puntos de admisión de Arica a Punta Arenas, de lunes a viernes a partir de las 9 horas y también puedes hacerlos los días sábados de 9 a 14 horas. Recuerda, matrícula costo cero solo para alumnos nuevos, admisión 2020. Hasta el 1 de diciembre de 2019. Santo Tomás, admisión 2020. Tú puedes. Encaja a los héroes. Reconocemos a esa gente que de forma desinteresada y anónima entrega lo mejor a la comunidad. Por ejemplo, Tamara Andrade, es camionera, pero traslada una carga muy preciada. Alegría para las más de 300 personas que forman parte del club deportivo que fundó en Punta Arenas. Ella es una de nuestros tres finalistas a nuevos héroes. Conócelos y elige tu favorito en nuevoshéroes.cl. Participa para que sigamos encontrando héroes para Chile. Las cajas de compensación entidades de seguridad social son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl Primer paso, proyectar mi futuro. Segundo paso, decidir hacer lo que me gusta. Tercer paso, estudiar la carrera que quiero. Si eres uno de los que va un paso más allá, escucha tu vocación y encuentra tu carrera en inacap.cl o en una de nuestras 27 sedes a lo largo del país. Matrículas abiertas, instituciones acreditadas. Más información en www.cmachile.cl Debes saber que en los servicios de urgencia se atiende por gravedad del usuario y no por orden de llegada. La categorización C1 es para paciente grave en riesgo vital. Su atención es inmediata. La categoría C2 involucra mediana gravedad y atención a la brevedad. Los pacientes C3 corresponde atenderlos en urgencia, pero su condición no es crítica. Mientras, los C4 y C5 debiesen solicitar hora de atención en los CFAM o CCOF. Juntos, hagamos un mejor uso de la red asistencial. Este es un mensaje del Servicio de Salud de Magallanes. Cine en Marcha. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Comercial Chelech. Con 35 años de historia en nuestra región. Distribuidor oficial de la marca MyGas. Te invitamos para ampliar o hacer crecer tu negocio y confiar en el experto en maquinaria y artículos de gastronomía industrial, MyGas. Representado en la región por Comercial Chelech. Punta Arenas. Ubicado en Balmaceda 501. El cual cuenta con una amplia gama de productos en las áreas de panadería, pastelería, gastronomía y refrigeración. Además, contamos con servicio técnico autorizado. Nuestra calidad y confianza son comprobables por nuestros proveedores. Por eso hoy estamos junto a MyGas. Tess Fernández, siempre pensando en los magallánicos. Cuenta con 12 salidas diarias desde las 7 de la mañana hasta las 20 horas. Además, servicio de carga y correspondencia entre Punta Arenas y Puerto Natales. Y pensando en su comodidad, entregamos servicio de compra de pasajes online. Comparando precios, horarios, selección de asiento. Consultas y reservas al Fono 612-22-1230. Correo pasajespuntaarenas.busesfernandes.com Ven a desarrollar tu futuro en Inacap, sede Punta Arenas. Con 25 carreras en 10 áreas académicas. Modalidades de estudio presencial y semipresencial. Programas de internacionalización y alternativas de financiamiento. Inacap, sede Punta Arenas. Se adapta a tus sueños. Ven a vivir el desafío. Conoce más en www.inacap.cl Visítanos en nuestra sede frente a Zona Franca. En Inacap, sede Punta Arenas. Queremos que seas el profesional que Chile necesita. Termo Austral Limitada. Fábrica de ventanas de PVC. Tiene para usted ventanas en línea americana, fijas y correderas. Y en línea europea. Somos una empresa regional con más de 35 años de experiencia y capacitación en Magallanes. Realizamos pedidos para empresas particulares e instituciones. Visítenos en Señoret 119, Fono 612-242765. Consultas al correo ventas termoaustral arroba gmail punto com. Termo Austral. Más de 35 años al servicio de la comunidad. Es la hora 8, en punto. La temperatura, 8 grados. Noticias AM en Pingüino Multimedia. Es presentado por Nuevos Héroes. 10 años reconociendo lo mejor de los chilenos. Nueva colección Primavera-Verano en el arte de vestir. Vamos al contacto contra bordo de nuestra bruma. Ahí está don Pedro Draker. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. Para informarte que hoy día, viernes 15 de noviembre, entre Punta Arenas y Volvenir, el ferro y patagón zarpará desde Trespuente a las 9 de la mañana y a las 16 horas. Los retornos de Bahía y Chilota a Trespuente están fijados para las 13 horas y las 19 horas. En la primera angostura del Estrecho Magallanes, el servicio comienza a las 8.30, con los primeros sartes desde los terminales de Punta Delgada y Bahía Azul. Y finalizan a las 2 de la madrugada con el último movimiento desde Isla a Continente. Este servicio es atendido por los ferries Patagonia, Pionero y Fueguino. Entre Punta Arenas y Puerto William, el ferro y Yagán zarparó en la tarde de ayer desde Punta Arenas con destino a Puerto William, donde espera recalar el día sábado a las 00.30 horas. En Puerto Natales, el ferro y cruz australes se encuentra navegando en forma normal en la ruta de Edén, Tortell y Yungay. En Río Verde, el ferro y Bahía Azul inicia sus actividades a las 8.10 de la mañana y hasta las 12 del día. Y posteriormente, de 13.30 a 20 horas, con los arpes entre Río Verde y Ponzombí. Estos horarios rigen de lunes a viernes. A esta hora, 8 de la mañana, Barca Samerinka está zarpando con destino a Isla Magdalena. Este es el informe de nuestros transportadores en el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a usted, que le vaya bien. Igualmente, adiós. Chao, hasta luego. Ahí estamos en contacto con Brum. Nuestros auditores hacen noticias. Comenzamos el ejercicio habitual. Mire, señor, quiero hacerle una denuncia. ¿Sabes qué la línea 8? Barrio Sur, la 8. Y una pasada, no un sábado. Con respecto a la medida que tomó el alcalde, digamos, de remover a la gente que está en la plaza, es bueno, es un tema que lo hemos hablado a través del tiempo. Por eso hago la denuncia, que muy amablemente me dijeron que podía llamar aquí a Pingüino. Comunícate al 2-29-2910. Agradecerle que den la posibilidad de que la gente pueda opinar. ¿Sabe que yo quiero dar un agradecimiento? Indignado totalmente por la decisión de despedir a estos personajes. La pelea de los perros, que por favor los retiren, hagan algo. El problema que hay acá es que se concesionó un terreno que no debería estar porque es concesionado a una persona. Yo creo que es hora, digamos, que las resoluciones se hagan valor. Pingüino Radio, la radio informativa. ¡Gracias! 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 Ya. Vamos a hacer un contacto a esta hora con el alcalde de la comuna de Timaoqui, el don Marcos Martich Aros, a quien saludamos. ¿Cómo está, alcalde? Buenos días, gracias por recibir el llamado. Muy buen día, Jorge. Un gusto saludarte. ¿Cómo estás tú, Iván? Y adiós, gracias, muy bien. Pues, alcalde, entiendo que hay varias actividades de motivo aniversario de la comuna. Así es, así es, Jorge. Ya, bueno, ya se viene desarrollando nuestro nuevo aniversario. Partimos la semana del 14 con varias actividades. En celebración, obviamente, un nuevo cumpleaños de la comuna, de esta hermosa comuna de Limauqui. ¿De cuántos años estamos hablando de la comuna? Ya, 40 años ya. 40 años desde que se fundó la comuna. ¿Qué actividades están haciendo, alcalde? Entiendo que hay competencia, bien entretenido, parece. Sí, bueno, partimos con, como te dije, hace ya varios días, con actividades, obviamente, para unir a la gente, para entretener, para hacer comunidad con, bueno, ping-pong, con actividades gincanas culturales, juegos típicos, actividades también para los niños, para la comunidad en general. Hoy día estamos finalizando con rayuela. Se hicieron con la competencia de la tabla, que es para la gente tan pesina, que le encanta mucho, apegándose a las tradiciones. Y mañana, si Dios quiere, estamos terminando con nuestra gran cena aniversario, que obviamente se celebra, se junta la comunidad para homenajear a la comuna, y obviamente para que la gente tenga acceso a una linda actividad cultural y pueda hacer, se comunique, se entretenga, y pasemos una grata jornada. Alcalde, ¿cómo lo hacen? Porque es una de las más grandes que hay en cuanto a extensión al territorio. Así es. Bueno, siempre lo hemos dicho, Timau que es una de las comunas más grandes, más grandes, yo creo que del país, tiene 12.500 kilómetros cuadrados. O sea, es una gran extensión territorial que obviamente hay que abarcar y tratar de que cada persona que vive en la comuna, en ese gran territorio, pueda tener acceso a todas las cosas que tiene que entregar un municipio. ¿Cómo está la comuna, alcalde? Porque usted, con esta extensión que tienen, ¿cómo lo hace con la atención de salud, por ejemplo? Porque sé que tienen una aposta ahí en Cameron. ¿Cómo lo hacen con la educación? Sí, bueno, siempre lo hemos dicho de que iniciamos un proyecto bastante ambicioso, bastante motivado a que cambie la comuna, y así lo hemos logrado en las reuniones que asisto, y siempre que puedo lo digo con mucho orgullo, hablando de lo que es salud. Hay gente que todavía creo que no tiene conocimiento de lo que hemos logrado, pero hoy día tenemos una aposta bien equipada, con buenos profesionales, siempre lo digo con mucho orgullo, con un médico especialista para la comuna de Timóquil, tenemos una quina en tiempo completo, reforzamos el equipo TEN, ¿cierto? Con TEN bastante comprometido y de muy buena calidad de trabajo con la gente, eso nos ha llevado a trabajar directamente casi 100% en terreno con la gente, hemos podido cubrir casi el total del territorio con el tema de las salidas a terreno, y eso nos tiene muy contentos. Y en el tema educativo, bueno, siempre lo he dicho también, desde que iniciamos, iniciamos con una matrícula muy baja, y hoy día estamos casi llegando a los 27 niños en matrícula, hemos aumentado casi un 350% de niños en lo que es la parte educativa, los niños hoy día en la comuna tienen inglés, que es una maravilla, los niños están con un desarrollo inglés muy, muy potente, han ido a participar a varios concursos a nivel territorial, y han tenido excelentes resultados, están con talleres también deportivos, los niños de Timóquil han tenido también, primera vez en historia, talleres de rugby, hoy día hacen talleres de hockey, tienen su equipo de futsal niños también, que han tenido participación en diferentes competencias, con muy buenos resultados, y ahora pronto están por partir a William, van a una invitación que hay por parte obviamente del INV, y por parte de Patricio Fernández, el alcalde, a la cual aprovecho de agradecerle por las gestiones, donde ellos van a participar en diferentes actividades deportivas, y eso obviamente nos tiene muy contentos. Ya Timóquil, hoy día Jorge te lo digo, es diferente, Timóquil tiene otra mirada, y eso nos tiene muy contentos como administración y como comunidad. Me imagino que ansiosos también para poder tener el contacto más rápido con su colega de Puerto Güellas, ¿no?, con el futuro camino ahí a Vicuña y Andegaya. Sí, sí, bueno, de hecho, por eso te decía, aprovecho de agradecerle por la comunicación que tenemos con Patricio, un excelente alcalde, una excelente persona, que ha dado toda la facilidad, y yo creo que eso es como lo primero que hay que empezar a trabajar, las bases sólidas entre administraciones, para ya visionar lo que va a ser la conectividad caminera, y obviamente lo que vamos a tener de apego en cuanto a comunidad, que va a ser muy grande, con un acceso muy importante de gente que va a venir de William a conocer las bellezas de Timóquil y de la isla en general, y también obviamente la parte inversa, hay gente de Chile y de la isla que va a querer ir a conocer las bellezas también de la parte argentina y de William. ¿Le va a cambiar la cara acá a Timóquil con esta vía? Sí, eso sin duda, Jorge, yo creo que va a ser un cambio importantísimo en cuanto a lo que es territorio, lo que ya nos lleva y nos posiciona a empezar a trabajar muy anticipadamente, a ver el tema de cómo la administración va a poder abarcar ese gran territorio, y a posicionarnos ya con pequeñas sedes, o con sedes comunales, o a posicionar la administración en los territorios que ya están, y los que a futuro vamos a tener que abarcar en cuanto a posicionarnos con tal vez pequeñas postas para acercar la salud a esos territorios, preocuparnos también de todo lo que son la regulación de residuos, que no va a ser menos importante, piensa que tuvo que abarcar ese territorio y al ingresar la gran masa de gente que va a llegar por esa zona, hay que estar pendiente de todas esas cosas. Alcalde, Puerto Williams, especialmente la provincia antártica, ha tenido una inyección importante de recursos por parte del Estado, del gobierno, para que pueda tener lo que tienen ahora. ¿Qué pasa con Tierra del Fuego? ¿Está un poco estancado el ingreso o la inyección de dineros para especialmente la comuna de Timaukel? A ver, Jorge, yo creo que hablando de lo que es netamente Timaukel, hemos tenido un cambio a nivel administrativo muy grande, y yo creo que también ahí tengo que agradecer igual al gobierno regional, al intendente y a los CORE que actualmente están hoy día, han entendido la mirada, han entendido la mirada un poco diferente a lo que se venía planteando en las administraciones anteriores, y ya se han comportado muy bien con nosotros, nos han apoyado, estamos ya en ejecución de varios proyectos, que obviamente tienen que ver con la asignación de recursos del CORE, me han asignado ahora último también recursos para la reposición de dos camionetas todoterrenos que son muy, muy importantes para el desarrollo de la gestión territorial del municipio hacia la gente, y ya visionando lo que va a ser la cartera del proyecto del otro año, hay una gran mirada, también acohechar a agradecerte por el pase que me estás dando para comunicar a la comunidad que el otro año, si Dios quiere, ya creo que finalizando el primer semestre y el segundo semestre del 2020, ya vamos a empezar con la construcción de lo que va a ser nuestra planta de tratamiento de agua servida, con la planta de alcantarillado, vamos a empezar con el mejoramiento del agua potable. ¿En Cameron? En Cameron, sí, en el sector de Cameron. Vamos a por fin, por fin a poder concretar algo que por años no se había hecho, somos la única comuna rural que no tiene su planta de tratamiento de agua servida con su alcantarillado, y eso obviamente son hitos importantísimos, y eso viene de la mano obviamente con el apoyo del gobierno regional y entendiendo que sí, Timau que le está potenciado, que estar inyectando recursos, y a nivel de isla, respondiendo un poco a esta pregunta, a nivel global, yo creo que cuando asumimos, yo creo que hicimos un gran gesto que fue unir a los tres alcaldes, por primera vez en los gobiernos comunales que se habían venido dando, nos juntamos los tres alcaldes y hicimos un convenio de colaboración muy amplio, y que nos llevó a tener otra mirada, de que con la unión se pueden lograr muchas cosas. En forma individual, siempre lo he dicho, una administración por muy buena que sea, o un alcalde por muy bueno que sea, puede avanzar, pero no lo suficiente. Y la isla de Tierra del Fuego, aprovechando también que en este tiempo tenemos una gobernación muy potente, también aprovecho para hacer eso, a la señora Margarita, que siempre ha estado ahí atenta a todas las situaciones y apoyando, también ha entendido la situación y hoy día de los tres alcaldes estamos visionando que la isla de Tierra del Fuego puede tener grandes cambios, grandes inyecciones de recursos con estas nuevas miradas. Y estamos trabajando para eso en conjunto, siempre asistimos a las reuniones, tratar de estar los tres, nos posicionamos en el Congreso, fuimos a la Comisión de Zonas Extremas, los tres alcaldes a plantear las necesidades de nuestra isla y obviamente de cada necesidad también de sus gobiernos locales y fueron muy bien recibidas. Y eso creo que va a llevar a que Tierra del Fuego por fin empiece a cambiar, que por fin la gente sea hermane, que pensemos que somos todos fueguinos, que estamos todos para un solo objetivo, que lleguen grandes recursos, que siga llegando gente, así como el H. Timón, que yo creo que lo pueden hacer todas las comunas. Mejoramos las bases, que es lo importante, mejoramos educación, mejoramos salud, estamos también mejorando el tema social y esa es la base para motivar a la gente a llegar a estos lugares y a ser patria y a ser familia. Y por último, alcalde, ¿en qué quedó el proyecto que en algún momento presentó el exalcalde Semonovich de poblar el sector de Pampa, Guanaco, que se estaba entregando hasta terrenos a extranjeros inclusive? ¿Qué pasó con ese proyecto? ¿Quedó en nada? No, a ver, como digo, estamos siendo muy responsables. A mí me gusta siempre hacer las cosas bien hechas. Yo creo que tú para edificar una casa tienes que partir por la base, por los cimientos y no empezar por el techo. Yo creo que la mirada de la antigua administración era buena, pero le faltaban estas bases sólidas. Hoy día estamos trabajando, fortaleciendo, como tú ya sabes, Villacámero, dejándola con todo su servicio y, si Dios quiere, 2020 o 2024, sería para empezar a trabajar en este gran proyecto que es Pampa, Guanaco, consolidándolo como un gran polo de desarrollo de prestación de servicios, de acercar el territorio, la administración a estos lugares más lejanos, obviamente, que requieren del municipio ahí mismo en terreno, poner combustible, poner, no sé, rentacar, acercar estos servicios, y que este pueblito, que esta villa viva, viva del sustento del turismo, del gran desarrollo que va a tener el turismo. Aparte ya estaría la vía Pampa, Guanaco. Claro, y así con eso, como tú dices, ya estaría viviendo esta villa, tendría sustento, tendría relación con el entorno que se estaría generando hoy día, y son cuatro o cinco años más que siempre lo he dicho yo, tenemos para, cuando se abra el Yen de Gaia, ya tendríamos algo concreto, algo desarrollado, para justificar Villa Pampa, Guanaco, como un gran polo de desarrollo, que cubra esta necesidad, y de ahí a futuro, bueno, seguir abarcando la posibilidad de generar otro pequeño polo, puede ser en el Lago Fañano, puede ser en el sector de Caleta María, en el Azopardo, o posicionar un poquito más al sur. Pero la mirada es esa, ir fortaleciendo el polo de desarrollo, que acerquen los servicios a las comunidades, y que las comunidades que visiten la isla de Tierra del Fuego, y sobre todo entren por el lado de Yen de Gaia, tengan los servicios para, obviamente, informarse, abastecerse, y poder hacer su circuito de forma segura. Alcalde, queremos agradecer el contacto con Pinguino Radio, feliz aniversario para toda la comuna, para todos los vecinos, y, por supuesto, agradecimiento también por el contacto a esta hora. Igual, Jorge, un agradecimiento muy grande para ti, como siempre me agradezco tu disposición, y bueno, un saludo a toda la gente de Madallanes, a toda la gente de la isla de Tierra del Fuego, y a seguir trabajando para lograr que, obviamente, tengamos un gran desarrollo en estas zonas tan extremas, y eso, un abrazo grande para todos. Que le vaya muy bien, hasta luego. Gracias, Jorge. Marcos Martich, Aros, alcalde de la Comuna y Temado, que le contacto a esta hora con Pinguino Radio. 8 con 17. Desde la Patagonia chilena. Te informas del acontecer regional y nacional en Pinguino Radio. Ya. Comenzamos a recibir sus llamados también. 29 29 10 el teléfono. 29 29 10. Que también es WhatsApp. Ya. Ahora estamos agrandados. Ya. Más 5 6 6 1 2 29 29 10. Más 5 6 6 1 2. Para que le agregue a su teléfono. Más 5 6 6 1 2 29 29 10. También es WhatsApp. Así que nos puede escribir a ese número también. Ya. La municipalidad hizo una limpieza a sacar las chatarras, pero volven a poner los autos viejos. Dice acá. Mucha paquita de terneros pasaje José González. El alcalde de Punterena está puro pintando un mono ahí porque él se salió a la asociación de municipalidad, ahora se arrepiente. Hay puras tonteras. Carlos Terlina. ¿Cómo está, Carlos? Hola, Jorjito. Buen día. Que tengas un excelente día. Igual, igual. Y un fin de semana. Gracias. Cuénteme, Carlos. Oye, Jorge, mira lo siguiente. Yo vivo en Pampa Alegre. Ya. Todos los días bajamos a dejar a nuestros hijos con mi señora del colegio. Ya. Pero, ¿cuál es el gran problema de mi hijo? Los radiotaxis bajan 120, 140 como que se le fuera a acabar la ruta. ¿Por la carretera? Por la carretera. Ya. Mira, hoy día particularmente veníamos bajando. Yo venía por la pista izquierda en la ruta 9. Otro vehículo por la pista derecha. Y un taxi, yo venía 100, ¿ya? Y un taxi atrás mío, haciendo cambio de luces, pegado a mi parachoque, pegado a mi parachoque. Yo venía atrás de un vecino desde arriba. Y en donde está Salfa Rentacar, salió un camión delante mío en la pista izquierda. Yo quedé como a dos metros del camión, cuando de repente escucho que me dicen, cuidado, mi vecino que venía en el asiento de atrás con mis hijos. Cuidado, me dice, el taxi adelantando por la derma del lado izquierdo, entre la muralla y entre mi vehículo. Y alcancé a frenar porque ya estaba como un metro y medio del camión yo. Y se metió de la izquierda hasta la pista derecha, el vehículo que iba al lado derecho en la ruta, alcanzó a frenar también. Radiotaxi al hombra. No le alcanzamos a tomar patente, porque mi señora me pegó el grito igual porque se asustó y pendiente de los chicos. Tengo una hija de 8 años y el otro de 6, que también se asustaron. Imagínate si ese taxi se mete detrás del camión. Yo no alcanzo a frenar o a reaccionar y el otro vehículo tampoco queda en la escoba. Claro. Ya me anda y tal, si me dice, ah, pero él no le tomó la patente, entonces no podemos hacer nada. Yo le digo, es fácil, tenéis muchos móviles que vienen bajando a las 7 y 10 de la mañana en el aeropuerto. No me dice, pero ya, es bien simple. Porque acá la ley, todos sabemos que es mala. Cuando hay un choque, el responsable del choque, si quiere, paga y si no, para que a uno le paguen, tiene que hacer una demanda civil y pueden pasar años y te pueden pagar de ser lucas. Y de repente dejan de pagar y jodiste. Yo le dije, tal cual a la señorita del radiotaxi, hubiera pasado un accidente, me hubiera pasado algo, me bajo y a tu chofer lo tienes que ir a ver a la UCI, porque sé que no me iban a pagar. Entonces, oye, todos los días lo mismo, mi señora, para el invierno rescatamos al chofer de radiotaxi y los seleccionados que se encajó en la barrera de contención ahí en el barrio industrial. No sé si te acuerdas de ese accidente. Sí, me acuerdo. Nos pasó también exceso de velocidad para el invierno, habíamos como cuatro autos auxiliándolo a él. Entonces, oye, ¿hasta cuándo los radiotaxis van a bajar y van a subir al aeropuerto a 130, 140, como si se les fuera a terminar la ruta, como si estuvieran en Cabo Negro? Hay vehículos que circulamos con niños. Si los tipos se quieren matar, que se maten solos, ni siquiera cuando van o bajan o suben con pasajeros. O sea, paremos. Carabineros tampoco hacen control. Conchay. Siempre se ha dicho, a las 7 de la mañana, a las 9 de la mañana, en la ruta, es terrible circular porque los taxis y vehículos particulares que suben, camiones, los camiones son otros que de repente le dan, no les interesa. Y todos los radiotaxis son lo mismo, no solamente en la Alondra. Perfecto, Carlos. Gracias. Para que la autoridad empiece a pensar un poquito, porque hay tantos accidentes en la ruta por lo mismo. Hay que poner los vibradores, pero esos vibradores cuadrados que te hacen pedazos del vehículo prácticamente si no bajas la velocidad. Carlos, que te vaya bien. Gracias. Gracias, a ti, Val. Chao, que estés bien. Soy vecino a la Lorca, anoche un jeep blanco conocido del barrio bajó con un auto arrastrando desde la final del canal Beagle, la cual estaba a medio quemar. Además, un camión Hyundai moverlo también de uno de estos pasajes cargados de neumáticos seguramente para quemar. Me siento mal porque papás con sus hijos haciendo desorden. Esa no es una enseñanza para ellos. Acá uno ve todo, pero nada puede hacer. Gracias por leer los mensajes. Hola, dice, no sé que era el puerto, pero no venga a tratar a los magallánicos de tonto. No, no entendí el mensaje. Tenemos dos buenas noticias. Acuerdo una nueva constitución que permitirá comenzar de nuevo la reconstruir nuestro país gracias a las demandas y provocar los desquiciados. Lo segundo es que este acuerdo es para la nueva constitución. No estuvo el Partido Comunista. Y gran alegría, así como hoy se restaron, mantenga su posición en la creación y la concreción de la misma, dice. Quiero decir que es lamentable que me llena hasta los días de hoy no de soluciones concretas al clamor del pueblo para que nuestro país sea más justo y con más equidad para todos. Los políticos no quieren dar las soluciones y siguen con el mismo modelo neoliberal, lleno de abuso, segregación, corrupción, fraude al fisco, abuso de las AFP, sueldos, pensiones, miserables, salud, educación. Les sirve estos hechos vandálicos ya que se está desviando la atención de lo que realmente está pidiendo el pueblo, dice acá el mensaje que es un poco más extenso. Igual. Jorge, está en línea. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Hola. Con respecto al señor que opinó ahí que venía en la carretera y venía manejando por el lado izquierdo, según lo que dijo ahí, eso soluciona todo cuando él maneje por el lado derecho donde le corresponde la carretera para que tenga libre acceso en la vía para que lo adelante. Eso no va. Ya pues, Jorge, gracias. Listo. Bueno, que tengas buen día. Chau. Chau, igual. Quisiera agradecer su atención por la buena acogida de vida a la transmisión vía internet. Ahora les ve, se le ve muy bien. Hoy las gracias a todos ustedes. Ya pues, gracias a usted también. El martes perdí las llaves de meonto mientras caminaba por el Parque María Betty, Costalera, Rázula, Unida España, Sañoría, El Llavero, Dice, Dive Motor. Gracias, dice acá. Aún espero el número del dentista que se ofreció a ayudar a mi hermana, pero podría facilitar. Me urge hablar con él. Pero yo se lo envié, po. Yo le di el número. Sí, pues yo le di el número. Escríbeme después las nueve, ¿ya? Para que lo busque y se lo ve. Héctor está en línea. ¿Cómo está, Héctor? Bien, don Jorge, que tenga un buen fin de semana. Igual, gracias. Cuénteme. ¿Sabes? Es una consulta o una petición mayormente. ¿Ya? Ayer el señor Max Semillano hizo una entrevista a un señor de apellido Riquelme, Alejandro Riquelme. Ya. Yo sé que ustedes transmiten muchas veces algunas programaciones y conversando con varias personas sobre lo que habló este caballero, escucha que le dio al clavo. ¿Le dio al clavo usted, sí? Sí, dijo muchas cosas claras y precisas. Me gustó mucho lo que dijo ese caballero. Yo lo escuché en la mitad. Otra persona, los otros lo escucharon completo. Y hablando con varios, yo dije que hoy día iba a llamar para ver si Radio Pingüino tenga la gentileza de repetir esa entrevista al caballero. Ya. Que fue muy importante. Es ingeniero comercial, yo no lo conozco, no sé dónde trabaja, nada, solamente como salía su nombre. ¿De acuerdo? Ya. Así que yo le pediría, por favor. Y bueno, y contento que se estén llegando a soluciones y que vuelva la sonrisa a la gente de Punta Arena y de Chile y bueno, ahora comprometernos a ir a votarnos y buscar la solución de nosotros mismos. Ya pues, gracias Héctor. Muchas gracias. Chao, que estén muy bien. Ahora que tenemos una nueva constitución, esperemos una paz en nuestro país, pensar bien en votar en los plebiscitos para no equivocarnos, esperemos todo lo mejor. Consulta, ¿la Omini estará atendiendo? Ni idea. Necesito saber dónde está Habitat, tampoco lo sé. Ayer me preguntaban eso. Buenos días, don Jorge. Oye, me gustaría saber cuándo se van a bajar los precios para ir a visitar los pingüinos, debido a que la única naviera que hay cobran sobre 100 dólares, aproximadamente 70 mil pesos. Estaban cobrando la última vez que pregunté. Imagínense para una familia que de tres o cuatro integrantes se sale arriba de 200 mil pesos para ir a ver una cosita que está tan cerca y tan nuestro. Y aparte que ya los pingüinos se están yendo por tanto turismo que hay. La misma gente con AFE dice que los pingüinos están abandonando ya su lugar de anidamiento que han tenido por varios años. Bueno, ahí estábamos con el mensaje. A ver, para don Héctor, la entrevista está en Facebook, Facebook Live, que estas entrevistas quedan grabadas en Facebook. Así que puede ingresar ahí al Facebook y ahí le van a entregar los antecedentes o va a poder encontrar la entrevista también. ¿Dije Martinich, el alcalde? Sí, puede ser que haya dicho Martinich. No es Martich. Es Marcos Martich, el alcalde de Timauquel. Me dijo, perdón, Carmen Estelina. ¿Cómo está, Carmen? Buenos días, bien. Para decirle a la gente que hace reuniones de cabildo para la constitución de que pongan el problema de los estudiantes cuando congelan la carrera o no pueden estudiar más porque la universidad le enseña cosas tan difíciles que en la vida ni siquiera se utiliza. Torturan a los cabros y entonces se retiran, no entran a clase y le siguen cobrando. Yo ya fui una que pagué 600.000 pesos porque el niño congeló la carrera y le siguen cobrando. Eso tienen que plantearlo también para que a los diputados no les importe como ellos ganan. ¿Qué le importa si su hijo entra a la universidad o no entra? O sea, tal, ellos tienen trato especial. También el tema de la carne. Yo ayer quería comprar un cogote para hacer luches. ¿Sabe cuánto salía un pedazo? El más pequeño le dije, 3.800. ¿Sabe usted que no se puede comer carne? También eso tienen que explicarlo porque nosotros no sacamos nada que tengamos una nueva constitución si el costo de la vida constantemente está caro, la gente humilde no alcanza a comer o no comemos lo que hacen las reuniones. En ese tema son cosas tan importantes que la gente lo explique porque muchos están debiendo y después la letra chica uno firma, después me van a rematar mi casa por haber firmado nada menos en INACAP. INACAP cobra un tremendo disparate. La pura matrícula, 100.000, 150.000, 50.000, 100.000 todos los meses y si el alumno no tiene cabeza para estudiar todo lo que le enseñan, simplemente el alumno se va pagando, pagando, pagando porque le enseñan cosas porque la vida, como vuelvo a repetir, ni se utilizan. A la gente que tenga cuidado con lo que va a hacer si no explica bien las cosas de la comida, que es tan caro. Café ya está a 4.000 pesos. A eso, muchas gracias. Ya pues, que lo vea bien. Siempre salen generales después de la batalla, pero lo recuerdo una cosa, todo esto empezó con un grupo de estudiantes, agradecerle a ellos, creo que corresponde, y a alguien en especial a la mujer chilena, me siento muy orgullosa, aparte de ser este pueblo donde siempre estaremos seguros, pero porque la mujer es luchadora, guerrida, no se queja, no se queda callada, ante la injusticia. Si vemos el video que ha registrado, que fue un grupo de estudiantes, mujeres en el metro de Santiago, que empezaron con la lucha, no me queda más que agradecerle nuevamente mil veces más a la mujer chilena, gracias a ella, espero y creo en Dios que sea así, tendremos un futuro mejor. Se le escribió al director del tránsito pidiendo el paso de cera para la escuelita especial Mi Mundo, y ni siquiera tuvo la educación de responder, en todo caso, si hay un accidente está el correo de respaldo, dice. Ah, capaz. Claro, ese es un tema ahí que están pidiendo los apoderados, igual. Colisión Ruta 9 Norte a la altura de PF, de Norte a Sur, venía bajando del aeropuerto, no vi si fue mucho, fue un Suzuki Suite rojo. Me acaba de llegar el mensaje, una colisión ahí a la altura de PF. A ver si alguien me puede entregar más antecedentes. Hoy me sucedió algo similar a la Ruta 9, vehículos a muy alta velocidad adelantando peligrosamente, luego los encontré haciendo fila para ingresar al recinto de la Fuerza Aérea antes del aeropuerto. Ya. Mira. ¿Qué otra cosa? Buenos días, trabajo en Radio Taxi Salesiano, y el tipo yo lo vi cuando pasó, pero fue porque dos Mazdas Premas iban juntos a 80 y soy testigo que el colega no lo hizo bien, pero el tipo se puso a conversar en la carretera y con el riesgo de provocar un accidente. Los dos son culpables, que se sepa. Me llamo Maximiliano, dice acá. Somos 120 familias que vivimos en Parceles y llevamos 10 años con un proyecto de baños rurales. Esta semana el core votaba para el financiamiento para este proyecto, el core lo rechazó porque según ellos visitaron a 5 familias y ya no querían el proyecto porque era demasiado el tiempo que llevaba esto. es una burla y falta de respeto para las demás familias que sí queremos este proyecto. Me pregunto yo por qué. Otros salen tan rápido y nosotros con 10 años nos llevan tramitando, dice acá. La señora que cuenta las cosas por lo rompe... La señora que cuenta las cosas por lo rompe, los niños tenemos que pagarlo todo. Con la nueva constitución se olvidaron de lo principal de esta lucha, mejorar sueldo, mejores pensiones, no más AFP. La persona que comentó el agradecimiento a los jóvenes de la estupidez habla. Los lesos no saben ni de qué protestaban y gracias a eso quemaron medio Chile. En ACAP tiene becas internas, se las ganan los que estudian y cumplen y las deudas se toman por 6 meses. Si el joven no le dio la cabeza que trabaje, le ayude a los papás a pagar. Jorge Telina, ¿cómo está? Hola, Jorge, buenos días. Buenos días, le escuchamos. Gracias, Jorge. Quería hacer un comentario, Jorge, con respecto a lo que hemos estado viviendo. Hay muchas personas que yo escucho en el día, algunos comparto, otros no. Bueno, así es, el respeto que hay que tener al resto de personas. Pero me llama mucho la atención, Jorge, que al final están hablando de una nueva constitución. Está bien que se haga una nueva constitución, porque esto fue lo que había dejado y no hacía anteriormente. Pero yo pienso que no va a cambiar mucho el sistema. Yo, al final destruyeron todo. No sé cuál ha sido el cambio tremendo que vamos a tener, porque las cosas van a seguir igual, los medicamentos van a seguir igual, las AFP van a seguir administrando igual las pensiones de la gente, va a decir que haya un cambio, los pensionados siguen ganando la misma plata. El cambio que va a tener, no lo entiendo. La gente ya más contento que hay una nueva constitución, esto va a ser otra vez nuevamente a Redline, que al final aquí está el ciudadanía común y corriente y me va a saber que está poniendo la constitución, como la lista chica, y vamos a seguir en lo mismo. Mire, yo soy un pensionado. Una pensión que de todas las pensiones que hay, lo mismo, mi ser la pensionada, apenas no alcanza para vivir. Yo voy a, a veces, al hospital, o por unicrídico, o por alguna atención, los medicamentos, tengo que comprarme los afuera. Entonces, al final, tal como dijo la señora Perdon anteriormente, uno va a comprar un pedazo de carne, estamos en zona ganadera, 5.000 pesos un pedazo de carne que no alcanza apenas para el día. Eso es lo que estamos viendo, la realidad de la gente. Todos los días, esto no va a cambiar nada, y los políticos no han hecho nada. Nada de nada. Todo ahora se sube en la detalle de la victoria, todo dando su opinión. Incluso los programas de televisión regionales invitan personas que estuvieron gobernando, que no irían ni siquiera a invitarlos. Yo he visto intendentes, el diputado, dando ahora cáteras de buen comportamiento. Cuando ellos estuvieron gobernando, no hicieron nada. Entonces ahora todo o no, todo, todo que las pensionaban, la gente, que es una vergüenza realmente. Yo creo que nosotros vamos a seguir igual que antes. Lo único de la pena es que destruyeron todo lo que han pillado. Yo entiendo la juventud, que por eso empezó. Pero no hay una manera de destruir. Todo lo día lo mismo. Ayer hubo una radio, anoche, que estuvieron, digamos, televisando lo que pasaba. Lo único que hacía era bajar o estar en el registro civil, porque ahí está la oficina de un senador, da la vuelta a Manzana, volvía a subir, subía por el puente, y que estaban cuidando la sede al senador. Es una vergüenza. Esto va a seguir lo mismo. Yo estoy seguro de eso, y se lo voy. Firmado esta cuestión. Hace tiempo ha estado, don Jorge, yo lo llamé a usted. Y la gente, cuando empezó, antes que empezó esto, yo sabía lo que se venía a estallido social. Y los senadores, el mismo presidente de la República, no se da cuenta de lo que iba a venir. Es una vergüenza. Gracias, don Jorge, por haberme escuchado. Que lo vaya bien, don Jorge. Gracias. La señora que llamó tiene que entender que la universidad no es para todos, ni es para cualquiera. antes de la nueva constitución debe enseñar que debe ir en ella y en que las leyes es lamentable, pero el general del pueblo chileno es ignorante, el general del pueblo, con respecto a la constitución, diferenciar lo que son leyes y otras reglas normas y normas que rigen nuestro actuar y vivir. Claro, está la constitución, ¿ya? Pero también están las leyes. Y la FP, por ejemplo, FONASA, las ISAPRE, no están en la constitución, son leyes. ¿Ya? Mauricio está en línea. ¿Cómo está, Mauricio? Hola, buenos días, don Jorge. ¿Cómo está usted? Bien, bien, lo escuchamos. Bueno, Jorge, con respecto a lo que han opinado la gente respecto a lo que están hablando de este pacto que se hizo para la nueva constitución y todo, o sea, yo creo que los políticos y insistimos aquí, o sea, la clase política no ha entendido nada, o sea, no sé esta gente en qué mundo vive, o sea, partieron, cuando empezaron a ver que la gente empezó más allá de todos los destrozos y todo lo que se hizo, a empezar a pedir que los políticos empiecen a bajar los privilegios, que empiecen a bajar, o sea, los políticos, todos empezaron a desaparecer, o sea, se empezó a desvirtuar todo esto más allá, yo estoy aquí convencido que aquí la destrucción y todo, como dijo alguien por ahí, esto es manipulado y no me extrañaría que los políticos estén detrás de esto, ¿para qué? ¿para desvirtuar todo? Porque se empezó, se le empezó a tocar el bolsillo, o sea, ¿de qué estamos hablando? Si las injusticias parten por ahí, constitución, claro, sí, todos dicen que la constitución, constitución, pero si, o sea, en ningún caso aquí se han planteado todos los temas de los abusos que han habido y el mayor abuso que hay en este país está en Valparaíso en el Congreso, así que yo creo que esta gente va a ser muy responsable, digamos, la mayor responsable porque esto no va a parar, porque la gente ya está cansada, va a seguir, puede ser que se cambie un poco ahora, pero si los políticos no se ponen las pilas y aquí no hay una cuestión realmente de cara a la gente, que lo que la gente quiere, un gesto bello, que dejen de vivir en la burbuja que viven y el privilegio y se aterricen un poco, nadie le está pidiendo que vivan con sueldos de hambre, pero no se les puede pagar todo, o sea, no pueden andar recogiendo boletas en el piso para rendirlas, cierto, y que después se les paguen, eso ya no puede ser, entonces, aquí claro que la constitución y todo, y los medios todos hablando, pero y el tema de los ancianos, de todos los abusos que hay, de las autopistas, de cuantas cosas y todo, los combustibles y los impuestos y todo, nadie dice nada, entonces, esos temas no se han tocado, no, no se han tocado, entonces, la gente, la gente no es leza, la gente ya está entendiendo, está informando, la gente que se informe y vea bien, y por favor, ustedes igual que tienen medios, de repente que hable con los políticos, oiga, pero y ustedes cuándo, o sea, de repente ustedes tienen acceso a hablar con los diputados, los senadores y todo, y decirle, pero y ustedes cuándo, o sea, si eso es lo que la gente quiere en realidad, de que ellos aterricen y que vuelvan a vivir en el Chile real, y no en el Chile de fantasía que viven ellos. Perfecto, Mauricio, gracias. Chao, Jorge. Chao. Va a seguir juntando piedras, ya está. ¿Qué se sale en la noticia? Una persona que asaltaron en su auto con un método de la encerrona, el tema de la AFP pasa por la constitución porque limita al Estado por tener, no tener una AFP estatal, por ejemplo, te voy a enviar un artículo para que veas por qué es importante los cambios en la constitución. Vamos a la unidad móvil con Cristian Tejo que está en exteriores, te estamos escuchando, adelante. Así es, Jorge, estamos en la quinta compañía de bomberos porque está de aniversario, está de fiesta la quinta compañía de bomberos, me encuentro con el director de la compañía, Jorge Ojeda, ¿cómo le va? Hola, buenos días, bienvenido a la quinta compañía. Sí, hoy día estamos de aniversario, estamos cumpliendo 113 años. 113 años y con cuartel nuevo, lugar nuevo para celebrar. Sí, justamente hoy día dentro del programa aniversario que vamos a desarrollar hoy día a contar de las 20 horas está la inauguración oficial del cuartel por parte de nosotros ya que lo recibimos el día 11 de septiembre oficialmente por parte de la Intendencia. Así que después de 18 meses en una instalación provisoria volvimos a nuestro lugar de origen. Como lo mencionaba, un sabor distinto tiene este aniversario que tienen y también por lo que había sucedido también acá en la región y a nivel país que también han tenido una mayor participación también. Sí, bueno, este año para nosotros ha sido muy especial con lo que señalas tú la recepción del nuevo cuartel vamos a colocarle hoy día bautizamos la unidad forestal nueva que nos llegó en el mes de abril y bueno con todo lo que está pasando claro que tiene un sabor distinto este aniversario. Ahora es que estábamos viendo nosotros en los pasillos hay invitados también para este aniversario que es precisamente el día de hoy. mira nos llegaron entre ayer y hoy día están llegando delegaciones de la PONFRAN de Santiago PONFRAN de Valparaíso PONFRAN de Chillán PONFRAN de Concepción y por segundo año consecutivo nos acompaña una delegación de la PONFRAN de Lima Perú no sé si nombrarlo con la palabra fiesta pero finalmente donde van a estar todos reunidos también compartiendo experiencias de todas las formas francesas si bueno esa esa como se llama es la idea para tener nuestra fiesta de cumpleaños con todos aquellos que comparten el ideal y que mantenemos o enarbolamos el pabellón francés a lo largo de Chile muchas gracias bueno gracias a ustedes ahí está Jorge Ujera el director de la quinta compañía de bomberos de bomba frances Jorge si felicitaciones felicitaciones a la quinta con su nueva casa sin duda que están contentos también ahí así que no un abrazo grande para todos los bomberos de la quinta gracias Cristian ahí estábamos en contacto con Cristian Tejo con la gente de la quinta compañía de bomberos que que seguramente están felices ahí con su nuevo cuartel ya a ver vamos al whatsapp uno reducción de dieta y beneficio parlamentario benzina celular o choferes dos mejorar legislación de las AFP compartir utilidades ser responsabilidad de las AFP y las pérdidas disminuir las expectativas de vida para el cálculo de pensión buen dato ese referente al precio de la carne los magallánicos ya no pueden comer un cordero por el excesivo precio de los ganaderos pero si el invierno es malo altero recibe la ayuda del gobierno los ganaderos deberían entregar una cuota de animales con precios al alcance de la comunidad y no cobrarnos el mismo precio con que ellos exportan hay que pensar que todas las propuestas totalmente justas que se están solicitando AFP estudios pensionados mejoras salariales pero esto hay que financiarlo el cómo es el tema que debe estar también dentro de la propuesta cómo rebaja de sueldos parlamentarios en organizaciones colectivas y jubilaciones millonarias de las estatales en APCO delco por decir algo y no sigamos destruyendo nuestro país porque finalmente nosotros pagaremos su restitución con nuestros impuestos sí claro en algunos casos cuando hay paros nacionales CODELCO por ejemplo las mineras los bonos de términos conflictos son pero impresionantes claro acá están hablando de eso de rebajar esos temas también lamentable nada va a cambiar todo sigue igual subieron la pensión solidaria en un 20% todo queda igual los que damos con los malos tratos con gente fallecida personas con un ojo menos mujeres violadas niños golpeados y con eso lo vamos a conformar si nada ha cambiado quemaron robaron y nada ha cambiado los que son delincuentes siguen siendo delincuentes y los políticos van a seguir robando yo no sé si deberían estar los parlamentarios en la asamblea constituyente porque están tratando de de hacer una un lo que está proponiendo el gobierno es un parlamento constituyente donde estén los parlamentarios donde esté el pueblo donde esté el gobierno y la gente dice no porque los parlamentarios tienen por qué estar por lo menos la opinión que hay de la gente ¿no? qué más oye Jorge un acuerdo de paz entre cuatro paredes con las mismas personas que nos roban día a día eso no es un acuerdo de paz esto cambie tiene que incluir a la gente al pueblo a los indígenas a todo el mundo cincuenta 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 y cincuenta tiene que ser claro esta reunión que hubo anoche con todos los entes políticos del país en la cual llegaron a un acuerdo con respecto a la constitución yo creo que no le preguntaron a nadie hay una una molestia por parte de la gente también porque algunos dicen se llegó a un acuerdo menos mal ojalá no sé si será la solución definitiva para toda esta problemática están atendiendo el poli 18 no los carabineros nunca han hecho nada y eso de quemar las AFP no sirve de nada ya que la AFP es un sistema y vamos a seguir con las AFP con tanto problema de los auditores te ofrezco terapias de biomagnetismo y cuencos tibetanos para calmar y relajar la tensión y eliminar los pensamientos negativos gracias tengo tres cajas de medicamentos ya fluidaza fluidaza de 600 miligramos fluidaza de 600 miligramos en sobre si alguien necesita que llame tenemos un número telefónico si alguien lo necesita que nos pase el dato nosotros le pasamos el teléfono también la nueva constitución puede confundir a la gente ojo que los políticos no se sigan riendo de la gente hay que seguir protestando ahí también amanecerán trabajando estos políticos flojos para bajarse las dietas parlamentarias y las pensiones de nuestros ancianos felicidad de bomberos bomba Francia bomba alemana croacia Francia España inglesa todas reciben ayuda de estos países en cambio la bomba Chile no recibe nada porque es de Chile si por la segunda compañía de bomberos todo lo contrario el poco que habían hecho en el cuartel para repararlo lo destruyeron el mejor llamado a la paz que puede hacer la ANEF es un llamado a sus funcionarios a trabajar por Chile entendiendo que son servidores públicos y que muchas de las molestias sociales se debe a su mala manera de atender deben hacerse una autocrítica y darse cuenta que son parte del problema junto a la clase política hola dice todos dicen no más AFP y cual sería lo que ellos quieren sería esencial que vuelva el seguro social pero nadie lo ha dicho que será muy tonto en decirlo o la caja de empleados particulares bueno como era antiguamente antes del 81 oye Jorge ahí acaba de hablar o sea le he hecho algo que decía que el cordero lo venden al mismo precio que lo venden para extranjeros erróneo porque el cordero para extranjeros sale más barato y manda la mejor calidad pero lo manda para extranjeros y acá queda el rizazo y lo venden caro me sorprende que los más viejos critiquen a los jóvenes por los destrozos que no comparto sabiendo que se descubrieron muchos montajes pero ellos tuvieron el valor que nosotros no tuvimos y ya lograron un cambio lo demás se repara como cualquier tormenta o incendio fuerza a todos aquellos que deseamos un Chile más digno y con justicia para todos buen día a todos ustedes como medio es muy importante que hagan un rol educador porque la gran mayoría no sabe que este tema que se entiende porque nunca se ha enseñado y a muchos les conviene que la gente no sepa un pueblo informado no les conviene un sector empresarial o sea los que gobiernan yo me comprometo a traer gente idónea para poder hablar del tema porque a mí también me va a servir informar video circulando por Facebook los pacos llevándose a niños es escucho a niños dice tiene que hablar con la señora de Rivera dueño de Radio Taxi ya hay fichero que te indica el móvil dice el tema de la constitución es un mero trámite lo que realmente quiere la gente es un sueldo bueno no migaja que no solventa los gastos de consumos básicos más aún suben las cosas y aún sigue igual hoy en la mañana escuché de que van a hacer una rebaja en el consumo de agua mire lo que le voy a decir en el consumo de agua van a hacer una rebaja del 1% o sea las personas que pagan 15.000 pesos le van a rebajar el agua en 150 pesos ya 150 pesos de rebaja el agua qué manera de ahorrar plata con eso se van de vacaciones algunos ojalá lleven a alguien entendido en legislación constitucional ya que no todo se cambia con la modificación de esta además sirve para que la gente aprenda bien sobre el tema le comprometo a eso tremenda en Chile y el viejo preocupado por los corteros dice cuando hablan y estoy seguro que jamás han leído la constitución ahora la van a corregir y creen que se les va a solucionar la vida quiero expresar mi agradecimiento a la guardia de la tienda de la Polar a quien ayer tipo las 14 ahora me ayudó y se preocupó de encontrar a mi hijo que se extravió en el replay ya que cero empatía a los guardias de la tienda Ripple y al solicitarle la ayuda media hora buscando ni una ayuda estos caballeros no solo están para cuidar el robo de las tiendas también hay que tener servicio de ayuda a las personas gracias solo felicitar a los cuartos de los cuartos medios de Linsuco que hoy se licencian que tengan un excelente día saluda a los chicos de Linsuco que les vaya bien en la vida hola Jorge buen día te quiero comentar lo siguiente el día de ayer en un diario de circulación local salió una información referente a unas ambulancias que están haciéndonos trabajos en la isla y en el continente que aún no tienen sus resoluciones sanitarias por lo que leí en el matutino el sindicato de NAP pidió una reunión con la gerencia de la estatal sería bueno que se transparentara y se supiera realmente que está sucediendo con ello y tener la auxilidad también de que la estatal pueda aclarar esta situación en la comunidad porque así como hay muchas empresas colaboradoras que tienen tantos funcionarios trabajando y se le exige tanto como no se le exigió a esta empresa muchas gracias Jorge si es una situación la nueva empresa que tiene que ver con las atenciones médicas de los campamentos de NAP ya me envían imágenes del accidente que se produjo esto fue Armando Sangüesa con José Menéndez a ver si podemos llamar a Jesús Nieves puede ser que Jesús Nieves estuvo en el lugar ahí porque él nos envió las imágenes sin lesionados me dice si Jesús Nieves en si ahora te envío la foto ahora te envío la foto que nos pase el datito así livianamente es para que podamos tener la información Jesús estuvo ahí en el lugar Jesús estuviste en el accidente hace un ratito buen día hola Jorge buenos días bueno si se acaba de registrar un accidente aquí en José Menéndez con Armando Sangüesa sin lesionados afortunadamente se trata de dos caballeros el chofer de un de un automóvil Mazda que venía desde Waldo Seguel no desde Armando Sangüesa perdón no se dio el paso y bueno tuvo un alcance de una camioneta Gretwald gris que bueno obviamente tenía el pase y no no se percató de que la otra persona no frenó afortunadamente como te comentaba no hay lesionados en el lugar los caballeros están conversando y bueno esa es la situación que se vivió en este momento el tránsito veo los vehículos están a mitad de la calle pero el tránsito estaba habilitado si el tránsito está habilitado y a uno de los conductores se quedó al lado de la vereda y el otro ya se encuentra aquí todavía porque el vehículo quedó un poco aparatoso si claro va a tener que sacar una grúa ahí si va perfecto y ya por Jesús gracias buenos días chao hasta luego buen día ahí estaba la información con Jesús Nieves Armando Sangüesa con con José Menéndez este accidente que se produjo a esta hora de la mañana ya eso es a ver cuántos Guasam nos quedan pendientes le digo al tiro a ver tengo un audio acá también buenos días buenos días don Jorge yo le había mandado una opinión sobre nuestra república independiente de Magallanes estoy escuchando todas las opiniones en la misma coincidencia que tengo yo ¿cómo no lo publican lo que yo he hablado? ¿por qué no lo hacemos independientes y así se deja de joder todo el problema que hay en nuestra región y en el país entero eso es mi opinión ya ahí lo debemos conocer ya gracias por los llamados gracias por los whatsapp gracias por todo nuestros auditores hacen noticias quiero hacerle una denuncia ¿sabes que la línea 8? la 8 una pasada no un pavo con respecto a la a la medida que tomó el carter digamos de remover a la gente que está en la base es bueno el tema que lo hemos hablado a través del tiempo por eso hago la denuncia que muy amablemente me dijeron que podía llamar aquí a pingüino pingüino radio la radio informativa las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de pingüino radio transmite pingüino multimedia entregamos el obituario en pingüino radio Carlos Gómez Gallardo Mónica Celia Cárdenas González Luis Candia Chamorro todos que en paz descansen transmite pingüino multimedia muy bien gracias por la sintonía nos reencontramos a las 13 horas con la segunda edición de noticias buena jornada de viernes que estén muy bien buenos días pingüino multimedia único canal digital 4.1 en la región de Magallanes y en sus señales canal 4 señal abierta canal 30 de la señal por cable canal 10 en Puerto Natales canal 62 en Porvenir canal 42 señal claro 95.3 FM 590 AM y www.elpingüino.com es presentado por nuevos héroes 10 años reconociendo 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 lo mejor de los chilenos nueva colección primavera-verano en el arte de vestir presentaron noticias AM en pingüino multimedia buscas la última tendencia ya llegó la nueva colección